Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda esa gente que siempre está conectada con IQ Volleyball TV. Hoy un día súper especial para nosotros, un día en donde nosotros nos vestimos de gala para recibir no solamente a uno de los mejores jugadores latinoamericanos, sino a uno de los mejores jugadores del mundo. Tenerlo aquí en IQ Volleyball TV es un orgullo para nosotros y obviamente ustedes ya saben de quién estamos hablando. Pero antes de ir con Luciano de Checo, vamos a acordarle a la gente que pase por IQ Volleyball TV en Facebook, en Instagram y en YouTube. Asegúrese de estar suscrito a nuestro canal. Nosotros seguimos trayéndole contenido de calidad para que usted apoye el voleibol en Puerto Rico, en el Caribe y en Latinoamérica. IQ Volleyball TV se ha convertido en esa plataforma que todo el mundo está apoyando y buscando para darle el seguimiento a los prospectos, a la gente que viene subiendo dentro de las categorías menores. Y hoy tenemos a un orgullo de Latinoamérica, pero en especial un orgullo de Argentina. Y ese es Luciano de Checo. Felicidades. Bienvenido, bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenas. ¿Cómo andan? Ahora sí. Bienvenido, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación de nosotros. No, gracias a ustedes. Perdón, pero bueno, es que buscar mi router Wi-Fi por las dudas, para que no se caiga la conversación. Por si acaso, por si acaso. Por las dudas. Así que nada, bueno, muchísimas gracias por la introducción. Y acá estamos, para servirles. Seguro, gracias. Gracias por aceptar la invitación. Te quiero hacer una pequeña anécdota. Nosotros pues hacemos entrevistas usualmente a prospectos de categorías menores en Puerto Rico y obviamente de Latinoamérica. Y de momento, un día nos levantamos y dijimos, oye, yo creo que estamos como ambiciosos. Déjame escribirle a alguien que parezca un long shot. Le dicen en inglés. Alguien muy reconocido. Y ese día decidió Mario escribirle a Luciano de Checo y a los varios minutos nos contestó. Así que honestamente no esperábamos que esto se pudiera dar, pero gracias por hacer esto posible. Obviamente, queremos saber de entrada, queremos conocer un poquito de la historia de Luciano. Yo quiero saber, ¿qué deportes practicaba Luciano además del voleibol? ¿Y cuándo comenzó a practicar el deporte? Bueno, yo soy una familia deportista. Mi papá fue jugador profesional de básquet. Fue dirigido por Hugo Pérez Estrella, por jugadores, por técnicos puertorriqueños que fueron argentinos, Flor Meléndez y muchos otros. Yo empecé a los cuatro años a jugar al básquet, al mini básquet. Mi vida fue siempre jugador de básquet, siempre póster NBA, jugadores, Michael Jordan, Shaquille O'Neal. Y bueno, hasta los 14 jugué al básquet. En el medio hice tenis, hice natación porque tenía problemas para respirar. Entonces me mandaron a hacer natación para aprender a respirar mientras nadaba y fuera de la cancha por el vapor, el calor y todas esas cosas que dicen los médicos que funcionan. Hice gimnasia deportiva porque tengo los pis planos y tenía problemas con las rodillas que se me iban para adentro. Bueno, un montón de cosas divertidas. Hasta los 14, 15. Y de ahí me quedé como jugador de vole y jugador de básquet. Y bueno, después había que tomar la decisión y bueno, obviamente decidí el básquet. No, me fue bien y me pasé el vole. Parece la corta. La historia de casi todos los voleibolistas. Que aspiran a algún otro deporte y de momento dicen, espérate, quizás me va a mejorar en el vole. Y el vole es un deporte muy difícil de divertirse si no lo sabes jugar. Entonces es muy difícil que un chiquito entre 7 y 15 años que no sabe la técnica bien, que no sabe jugar bien, se divierta full time. Como decimos nosotros. Es un deporte muy difícil de practicar. Es muy lindo porque se hace grupo, se juega con otra gente, se hacen amigos. Pero para mí, que soy uno que si no hace las cosas bien, no le gusta hacerlas, es como que algo complicado. Y sobre todo cuando juegas con otros que no lo hacen como vos capaz. Entonces, viste, que te aburrís. Entonces, yo siempre digo que la gente que se divierte en el vole es muy afortunada porque no es algo fácil. ¿Eras bueno en los otros deportes? ¿O eras promedio? ¿Cómo te describirías en los otros deportes que practicaste? Siempre fui, digamos, de buen nivel. No sé si era el mejor, pero nunca fui malo. Al tenis he ganado algunos trofeos, en natación he ganado algunos trofeos, obviamente de chico. Al básquet he jugado hasta en selecciones nacionales y provinciales, digamos, de la región. Y sí, ok. O sea, soy competitivo. No sé si soy bueno, pero trataba de ingeniármela para deportivamente y razonablemente tratar de estar lo más arriba posible. Eso de la mentalidad que uno va forjando desde chico. Luego tendremos que ver si asimismo de competitivos en el gaming, que me dijeron algo por ahí. También, también. Pero es que ahí no soy bueno. Compito, me divierto. Me puedo divertirse. Ese es para pasar el rato. Sí, es para sacar las nubes de la mente y tratar de hacerme tranquilo todas las noches, viste, como es. Luciano, el comienzo en el vóley. ¿Qué edad tenías y cómo fue tu desarrollo hasta el final? Pues tener esas dos decisiones entre el vóley y el básquet. ¿Cómo fue ese transcurso? Bueno, empecé en el verano del 2001. Tenía 12, 13 años. Empecé porque un amigo mío que jugaba conmigo al básquet frecuentaba una escuela de beach vóley en la parte de la playa, digamos, cerca de mi casa. Y un día yo tenía un fin de semana libre y, bueno, fui a acompañarlo. Y me gustó, la verdad. Me invitaron a jugar, a estar ahí. Y me gustó. Y se armó un buen grupo de mujeres y de varones. Yo iba con alguna de las chicas que jugaban al vóley y iba a la escuela. Con algunos de los chicos yo jugaba al básquet y los conocía del club, de las colonias de vacaciones, ¿viste? Porque el club es un club multideporto, o sea, que vos entras y ves a todos, o sea, que los conocía a la mayoría. Y, bueno, ese verano iba dos veces por semana. Y después, bueno, llegó el marzo cuando empezamos las clases, que la escuela, y cuando viene el invierno vos tenés que decidir en el club poder hacer máximo dos deportes porque si no, entre la escuela y los deportes no están los horarios para poder volver y hacer las tareas y tratar de estudiar un poco. Yo vivía bastante lejos del club, entonces para mí se me dificultaba mucho, entonces elegí los que estaban en horario más para hacer primero uno, después otro y para después terminar e irme a mi casa. Así que, bueno, elegí básquet que entrenaba de tres a cuatro y media y después voley que entrenaba de cinco a siete. Hacía las siete mi mamá me pasaba a buscar y me volé a mi casa. Y ahí empecé, en el 2001, al básquet yo ya jugaba, desde muy chico. Y, bueno, fui hasta el 2004 haciendo los dos deportes. Súper. En términos de, obviamente, tu desarrollo, ¿cuán importante tú crees que fue el poder hacer otros deportes, además del voleibol, para que te ayudara a llegar al punto donde estás ahora mismo? Yo creo que ser hábil o tratar de que cualquier cosa te dé bien, quiere decir que tenés una visión de mirar. Yo, obviamente, el tenis lo miraba mucho por la tele y después querés repetir los movimientos jugándolo. Y no es lo mismo, pero tenés una mínima idea. Entonces, yo todos los deportes que hice, menos fútbol, que a mí no me gusta el fútbol, pero siempre que iba a jugar al fútbol por mis amigos, jugaba de arquero y me divertía porque se usaban las manos. Siempre traté de imitar o de lo que veía transformarlo en algo que a mí me podría dar una ventaja o hacer algo mejor que los demás. Entonces, yo en el básquet uso mucho, para salir de la red, para armar, uso el pivoteo que se hace en el básquet. Para saltar a armar con una mano, uso la técnica de la bandeja, como quien se dice, de la dejada, digamos. Y, bueno, trato de algunas cosas, ambientarlas a algo que yo hago, naturalmente, desde muy chiquito. Otras cosas se aprenden. Pero creo que está bueno ser multideporte porque te da la opción de poder aprender cosas nuevas y eso abre la mente. Y abrir la mente significa que pueden entrar muchísimas más cosas. Seguro. Cuando venías creciendo, me imagino, todos los niños, cuando van creciendo y aspiran a ser deportistas o les gusta el deporte, tienen un modelo a seguir. ¿Tenías un modelo a seguir? ¿Tenías esa persona que era como ese modelo que querías imitar? No. Sí y no. Bueno, cuando sos chiquito vos, normalmente, yo no miraba mucho televisión, miraba mucho deporte. Siempre quería ser como alguien que vos viste, pero a la vez, no era real. Porque, obviamente, nunca sabés si vas a llegar a ser esa persona. Entonces, tuve la suerte que mi papá era jugador profesional, como dije antes, y hablando con él, él me dice, está bueno que tengas, digamos, como digo yo, superhéroes, pero acordate que no somos todos iguales. O sea, que vos tendrías que, digamos, tener una ambición de ser el mejor Luciano que está dentro de tus posibilidades. Entonces, vos tenés que ser, el día que seas viejo, decir, bueno, yo fui el mejor Luciano que pude en base a lo que yo hice. O sea, siempre miré a otros jugadores, siempre me enfoqué en aprender, en ver y en soñar, que posiblemente algún día podía llegar a la NBA o algún día jugar al básquet ahí donde miré a la tele. Pero nunca fue una locura. Siempre fue algo como, como viste cuando soñás con los ojos despiertos. Entonces, eso, y tratar de, bueno, de focalizarme en algo que puede suceder o no, nunca lo iba a saber. Pero no fue nunca algo que me quitó el sueño, digamos. Ok, ok. Y en el básquet, ¿quién era tu jugador favorito? A mí me gustaba Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. No sé por qué. Dominante. Me gustaba Shaquille O'Neal. Siempre. Cuando jugaba Shaquille contra Escola, ¿a quién le ibas? Nada, siempre con Argentina. Eso nunca se cambia. Mira, y en esas categorías menores, ¿cuán importante fue el apoyo de tus padres? Obviamente, sabiendo que ya mencionaste que vienes de una familia de deporte. ¿Cuán importante fue el desarrollo, o sea, el apoyo de tus padres durante ese desarrollo deportivo en esas categorías menores? Bueno, tuve gran apoyo por parte de mis padres. Obviamente, condicionado a que estudie en el medio, porque uno nunca sabe, nunca sabe si va a ser bueno, si va a tener futuro en el deporte. Y por las dudas, hay siempre que hacer bien la escuela, terminar la escuela. Entonces, la única condición que tuve era que la única forma que hacía deporte es que me iba a llevar a la escuela. Desde muy chico. Siempre fue como mi talón de Aquiles. Porque no tengo problema para ir a la escuela, pero es algo, ¿viste? Cuando hay algo que no te gusta y le das poca atención, a mí me pasaba con eso. Entonces, un día, cuando ya empecé a tener 10, 11 años, 12 años, ya iba bastante al club. Ya estaba en el club desde las 2 de la tarde hasta las 7, hacía mucho deporte. Y enfocado, ¿viste? Muchos entrenadores llamaron a mi papá para decir, che, me gustaría que venga, que juegue, que se federe para poder competir y bla, 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 bla. Mi mamá me sentó con mi papá y me dijeron, mira, nosotros no tenemos problema que haga el deporte que vos quieras. Puede ser paleta, puede ser fútbol, básquetbol, el que vos quieras. Lo importante es que te haya bien en la escuela. Cuando te haga bien en la escuela, se corta. Así que, bueno, siempre tuve el apoyo incondicional para hacer deporte con la condición de que me vaya bien en la escuela, que termine en la escuela y que sea aplicado y que no tenga problema, digamos. ¿Tienes hermano, Luciano? Tengo una hermana, 4 años menor. ¿Y cómo era esa relación entre hermanos? Ella también participó de deporte. Sí, ella no hace deporte. No, nunca hizo deporte. Tengo muy buena relación. La mejoré de grande porque yo me fui a los 14 años, ella tenía 11, 10 años, 11 años. Entonces yo no crecí con ella, o sea, la parte grande de ella yo no la viví, la viví de lejos. Y bueno, hace dos años se vino a vivir conmigo a Italia, así que obviamente compartimos mucho más, nos conocimos mucho más. Ella ahora tiene 30 y uno. Entonces, viste, como que te volvías a conocer de grande porque durante 15 años de mi vida compartimos la pieza, compartimos el placar, compartimos baño, todo. Comida, almuerzo, cena y desde un día al otro no compartimos más nada. Entonces ella creció, hizo sus estudios, se terminó de recibir, trabajó. Bueno, yo en ese periodo, digamos, me lo perdí porque no estuve. Entonces, bueno, pero tengo muy buena relación. A los 14 años te vas de tu casa, pero vas con el propósito de entrenar, ¿no? Sí, me fui a ser jugador de bola, digamos. A tratar de ser jugador de bola. Y qué mal te ha ido, ¿verdad? Qué mal. Y lo que pasa es que lo que yo siempre digo cuando doy charlas a los más jovencitos, uno nunca sabe lo que va a pasar. Entonces siempre hay que prepararse a los que uno no quiere escuchar y que se va a tener que adaptar porque tranquilamente me podría haber ido mal y seguramente hoy vos y yo no estaríamos hablando y yo no hubiese hecho una vida diferente. Posiblemente ligado al deporte, pero hubiese estudiado, hubiese trabajado y hubiese tenido una vida más normal como tenía mi madre o como tenía mi hermana. O sea, mi papá fue el privilegiado de poder vivir de lo que le gusta, que es hacer deporte, pero bueno, no todos corremos la misma suerte. Y lo que yo digo siempre a los más chicos, que cuando me toca hablar con las selecciones base o chicos de mi club donde yo me formé que están empezando, le digo, muchachos, yo no los quiero que se hagan ilusiones, pero los que llegan son muy pocos. Y los pocos privilegiados muchas veces llegan, pero no se mantienen lo suficiente como para poder tener una vida, digamos, como ellos viven de sueño. Entonces, siempre lo importante es estar preparado para cuando, por si no pasa. Entonces hay que estudiar, hay que formarse, hay que aprender, hay que ser aplicado y bueno, un montón de esos valores que hay que encontrar, formar, por las dudas que el deporte no funciona. Decepciones. ¿Tuviste en ese espacio de tus categorías menores, antes de llegar a ser parte de la selección nacional y antes de ser parte de, obviamente, lo que eres ahora, tuviste decepciones? Yo, mi primer año de selección me quedé afuera del sudamericano, en el último corte, que mis compañeros perdieron la final con Brasil, en Colombia, en un sudamericano. Y bueno, eso fue medio bien hecho, creo, yo creo que no estaba listo para jugar, pero bueno, fue duro. Pero después de ahí sí, un montón de cosas, pero nada que no te haga más fuerte, como quien dice. Esa primera decepción, ¿cómo la lidiaste? ¿La trataste de transformar en más energía? Espérate, si no creen en mí, ahora voy a demostrarles que yo sí puedo, o fue como más duro. La transformé en motivación, les dije, la próxima vez que me vean, se van a ver arrepentido de haberme contado y me mandado fuera. Pero en realidad, no es que se iban a arrepentir, sino que en realidad, yo quería demostrarles que no estaba listo antes, pero estoy listo ahora. Y ahora sí, no me van a poder sacar. Algo así. Yo creo que nadie se tendría que arrepentir, porque al final, los entrenadores son pagados para tomar decisiones. Hay algunas decisiones que se aceptan, otras que no se están de acuerdo, pero se aceptan igual. Entonces yo, obviamente que en el momento te entristece, te pone mal, pero después obviamente hay que seguir, y si querés tener una nueva chance, tenés que motivarte extra como para, para si te pasa de tener esa posibilidad de vuelta, poder aprovecharla, porque muchas veces el tren pasa una sola vez. Y esa primera experiencia ya con el equipo nacional, ¿cuándo llega un año después de ese fracaso? Sí, al año siguiente. Al año siguiente llegó. ¿Cómo lo tomaste? O sea, ¿estabas esperando que ese año sí, o todavía quedaban algunas dudas de, bueno, ya el pasado año me dijeron que no? No, no, en realidad, yo hice todo mi año jugando, tuve la posibilidad de jugar bastante, me ha ido bien, había mejorado constante, había aceptado y escuchado los, la sugerencia de mi entrenador, en qué tenía que mejorar, qué debería ser mejor, y traté de hacerlo en base a mis posibilidades. Creo que lo hice bastante bien, tuve la posibilidad de jugar un torneo que sería la segunda edición de acá, y jugar mucho tiempo y ganar experiencia, y jugué muchos más de los chicos que habían ido al sudamericano. Entonces eso también me dio un plus a la hora después de ir a jugar con, a los entrenamientos de la selección, y se veía que yo tenía un poco más de ritmo que no, y yo me traté de mantener siempre ahí a full, y bueno, cuando me tocó quedar, obviamente, extra feliz. De niño ahí, cuando yo vi esa primera oportunidad con el programa nacional, ¿pensaste que te ibas a convertir en uno de los mejores colocadores del mundo? No, ni por sueño. Y te explico por dos razones. Primero, porque era muy chico, tenía 14 años, 15 años, y segundo, es muy difícil que uno con 15 años sueñe de llegar a un lugar, aunque diga, no, este tiene futuro, este tiene futuro, porque si uno después no se aplica, no entrena, no juega, y no cumple la expectativa, muchos quedan en el camino, porque de esa selección fuimos tres nomás a lo que llaman la selección, Rodrigo Quiroga, Federico Pérez y yo. Los demás quedaron en el camino. O sea, sí, con una selección, que digo que no, es que fue una selección, capaz que algunos fue un año, digo que se quedaron durante más de cinco o seis años, fuimos tres jugadores. Y muchos no llegaron, y yo sigo, por ejemplo. Entonces, es algo muy difícil de predecir, ¿viste? Muchos a los 15 y 16 son muy buenos, pero después cuando se topan con la realidad de los mejores jugadores en un nivel superior, hay veces que no cumple ni siquiera la expectativa y no pasa nada. Por ahí, hablando un poco sobre eso de las expectativas, ¿en algún momento de tu carrera consideraste el retirarte, el no jugar más, antes de, obviamente, de llegar a lo que hoy tienes? ¿En algún momento pensaste como que yo creo que ya esto no es para mí? No, lo pensé, pero ya estaba dentro de lo que soy ahora, digamos. Ya fueron los últimos tres, cuatro años. Ya había llegado, digamos, al máximo. Y hay veces que te cansás, porque hace, yo me han diecinueve años que voy haciendo esto, ininterrumpido, nunca paré. Y, bueno, tarde o temprano, sé que me va a tocar parar. Claro. Sé que me va a tocar dejarlo. Pero sí, en el medio pasan muchas cosas, ¿viste? Querés volver a ser, digamos, entre comillas, un ser ciudadano normal, estar con tus amigos, estar con tu familia, posiblemente el desarraigo de perder a tus abuelas o ver que todo se fuma y vos estás lejos, persiguiendo tu sueño, tu objetivo o tu contrato. Te hace tomar algunas decisiones o pensar de tomar algunas decisiones que después, obviamente, se puede pasar o no puede pasar. En mi caso, no pasaron. Pero sí, hay veces uno cuando está muy cansado piensa esas cosas. Por lo menos en mi caso. Para mí, un tema muy importante que me gusta tocar con jugadores profesionales es el tema de la salud mental. Pues, mi preparación académica es en psicología clínica. De hecho, uno de mis supervisores argentinos, el doctor Carlos Fallar, que no sé si vea este episodio, pero le envío un saludo. El primer día que yo llegué, una anécdota mía, el primer día que llego a la clínica, él lee mi resumen y, pues, en mi resumen decía que yo, pues, tenía experiencia como entrenador de voleibol y que había sido, había tenido una de mis prácticas como psicólogo deportivo de un club de balompié, de fútbol, acá en Puerto Rico. Y la primera pregunta que me hace en esa entrevista es ¿qué saben los puertorriqueños de fútbol? Y si, acá somos un país fútbol, muy fútbol. Mi respuesta fue absolutamente nada. Y no, no es que piense que sepamos nada, pero, obviamente, la comparación de lo que es el fútbol en Argentina y lo que ahora viene siendo el fútbol en Puerto Rico que viene en ascenso, pues, obviamente, nada, esa fue mi respuesta y, nada, desde ahí se convirtió en una buena relación. Obviamente, nosotros éramos los únicos dos hispanos en el programa, pero, hablando un poquito sobre lo que estábamos hablando de la salud mental, ¿cuán estabas mencionando sobre la lejanía, estar lejos de tu familia, estar lejos de las, posiblemente, los cumpleaños de tus padres, cumpleaños de tu hermana, situaciones importantes que estaban pasando dentro de la familia, ¿te afectó algún momento emocionalmente y, si fue así, ¿qué cosas hiciste para poder trabajar con tu salud mental y mantenerte enfocado en el deporte? Bueno, yo sufro de depresión postraumática hace 573 días, hoy, se cumple 573 días, digamos que a mí el volei me salvó junto a otras personas para estar hoy acá y poder contarlo. ¿Qué sé yo? Vos sabés que una persona con con este tipo de no voy a decir no voy a decir enfermedad, pero digo de situación la maneja cada uno como cree que es mejor. Obviamente como puede con sus recursos. Sí, hablando bueno, muchas veces leo que cuando pasa que algún jugador se quita la vida o que tiene esos problemas pero se habla cuando ya no está. Entonces, bueno, yo vengo de psicólogo antes de hablar con ustedes estuve en mi reunión con el psicólogo que últimamente estoy yendo bastante seguido. La única forma de ser ayudado es hablar y la última cosa que hace uno que está deprimido es hablar porque lo primero que te viene es encerrarte y lo primero que te viene es ver todo negativo todo oscuro. Entonces, ¿cómo lidiar? Bueno, yo la verdad pasé dos, tres meses duros porque decidí no contárselo a nadie ni siquiera a mi familia solamente a dos personas de las cuales está más lejos. Entonces, yo para no querer parecer el pobrecito de turno y no crear esa empatía que todos me digan ¿cómo está? ¿qué te pasa? ¿está bien? ¿qué sé yo? Decidí no contarlo y iba a entrenar sin dormir, sin comer, pero me entrenaba bien a full. Eran esas dos horas que encontraste tranquilidad en tu cabeza y bueno, estaba tranquilo, hablaba con mis compañeros como si nada, pero después cuando iba a mi casa estaba encerrado, no comía, no dormía, tenía miedo de que llegue a la noche. Entonces, la única forma que dormía era cuando me iba de viaje con el equipo porque tenía un compañero al lado y me dormía tranquilo y bueno, ese año salimos campeones. Yo obviamente tuve un debacle físico importante, entonces me llamaron a la reunión y me dijeron no, mirá, Luciano, estamos preocupados porque te pasó esto y lo otro, no puede ser, un jugador como vos que le pase esto y le digo, mirá, sufro esto, le voy a mostrar un papel de esto porque no me van a creer porque, viste, podían pensar que era una excusa y cuando lo dije la gente se quedaron así, viste, como diciendo ¿cómo? ¿cómo no me dijiste nada? que esto, que lo otro porque después me va a haber ayudado y bla, 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 bueno, tomé la decisión de hacerlo solo, salió bien, salimos campeones, estamos todos contentos, obviamente, es un prueba y error, viste, uno nunca sabe, entonces, bueno, a mí me salió bien, no lo aconsejo, todas las veces que lo he dicho, yo siempre digo que hablen y se dejen ayudar porque es un infierno, literal, y no se lo deseo a nadie porque es realmente horrible, pero bueno, yo soy así, yo soy mucho de cómo me crié solo, entre comillas, de grande, pienso de poder resolver todo solo y bueno, hay veces leer, pero bueno, estas cosas puedo decir que tuve suerte. Y te quiero agradecer por la honestidad, ¿no? De hablar sobre temas que yo sé que son delicados en muchas ocasiones. Lo que pasa es que puede ayudar a alguien más, o sea, no me gusta hacer estas, hablar, o sea, muchas veces me han llamado a decir, no, haz esto, yo creo, y yo lo pongo siempre en mis citas en Instagram, es que uno no sabe el infierno que vive uno dentro, ¿no? Porque yo por afuera puedo estar sonriendo y por dentro me puedo estar muy mal. Entonces, la única forma de ser ayudado es que la gente hable, o sea, y yo aconsejo que la gente se exprima cuando tiene este tipo de situaciones. Posiblemente no graves como las mías, pero capaz que en un punto de iniciación y posiblemente lo que yo digo acá pueda ayudarle a otro que esté escuchando que puede llegar a pasar lo mismo a que se abra y que pueda solucionar ese problema en otras situaciones y en otro método. Pero a mí no me gusta mucho hablar de esto, es una cosa mía que obviamente está y si me preguntan lo digo, ahora no tengo más el tabú ese, decir, uy, ¿por qué lo cuento ahora? Ahora lo cuento porque creo que sirve para ayudar a otras personas. A mí la verdad yo no lo contaba, no lo hablo porque yo soy bastante reservado y no me gusta a veces digamos filtrar cosas mías privadas, yo las redes sociales las uso solo para el vole y de vez en cuando meto citas de gente que me inspira y que puede capaz que inspirar a otro. Pero bueno, son temas muy personales que si me los preguntan obviamente no tengo problema en hablar. Pero bueno, también son cosas que uno a veces no quiere recordar porque porque fueron muy feas. Claro. Yo pienso que hablar sobre la salud mental como mencionabas le quita el tabú sobre lo que es la realidad de seres humanos. Muchas veces idealizamos y pensamos que las personas que tienen éxito son perfectos pero no dejan de ser un ser humano que siente que padece y que al igual que nosotros pues puede pasar por circunstancias difíciles y muchas veces pues a mí me encanta escuchar las historias de éxito de gente que puede reconocer mira lidié por mucho tiempo con depresión lidié por mucho tiempo con ansiedad tuve mis situaciones de trauma y las estoy trabajando o sea sigue siendo un en inglés le dicen el work in progress el trabajo es un laburo continuo digamos es una yo todavía tengo situaciones yo he sufrido de ataques de pánico hasta dentro de un partido porque obviamente uno no controla cosas hasta que no le pasan ¿no? claro pero yo creo que el tabú deja de ser tabú cuando la gente habla lo que pasa que la gente no habla porque tiene miedo ser juzgada entonces y no hay nada más feo que ser juzgado por algo que te pasa sea bueno o malo entonces es como cuando las personas ahora con el tema de la sexualidad ¿no? muchos no quieren salir del closet como quien dice ¿no? bueno puede ser también que pasa con las enfermedades pasa por la comunicación en otro sentido entonces yo creo que tarde o temprano la gente necesita hablar de cualquier cosa yo tengo amigos que han salido del closet y lo han compartido y la verdad que se sintieron mucho mejor tengo gente de mi misma situación que ha hablado y que o sea voy a decir salvado la vida pero en el sentido salvó la vida en el sentido de para no padecer tan fuerte lo que padecía y obviamente no estoy de acuerdo en la gente que sale en los diarios diciendo uy yo sufrí esto pobrecito no yo creo que hay formas de poder ayudar a otras personas tratando de comunicar y contando su experiencia y si alguno se siente identificado y siente que que hablar puede ser una solución bienvenido sea al final nosotros también aparte de ser jugadores importantes también somos comunicadores quieras queramos o no y y si lo que yo te estoy diciendo a vos ahora en este podcast es que la verdad que me siento muy tranquilo para decirlo como me verás si puedo ayudar a alguien o alguien siendo identificado estoy encantado por haber podido abrirle o ayudarle o lo que sea seguro y para mí eso vale mucho porque yo sé que las presiones que se viven hoy día para todo el mundo o sea no estamos hablando de deporte estamos hablando de un ser humano normal vive muchas presiones y experimenta muchas situaciones que le provocan ansiedad y que pudiesen empujar a alguien a caer en una crisis así que yo pienso que es súper importante tener estos temas de conversación con figuras importantes para eso mismo para generar que las personas se interesen en buscar el cambio positivo poder buscar esa sesión de terapia esa sesión en donde puedan desahogarse para poder manejar sus emociones así que muchas gracias por hablar sobre eso no quiero solamente enfocarme ahí porque también tenemos otros temas que a mí me gustaría hablar antes de de que esta entrevista acabe obviamente el tema que tiene que salir en esta entrevista son las olimpiadas esa medalla de bronce en Tokio una medalla que yo no sé si los argentinos entienden igual que como pasó ahora en el mundial de fútbol yo no sé si los argentinos entendieron que cargaban a toda Latinoamérica detrás de ellos esa medalla de bronce en Tokio hablame un poquito sobre esa experiencia bueno hoy es 7 de agosto se cumplen dos años específicamente del del día en el que nos subimos al podio y bueno la verdad que para uno para una selección como Argentina para un país como Argentina fue muy importante muy buscado por más allá de que posiblemente desde que empezamos a buscarla desde Londres 2012 hasta Tokio 2021 siempre estuvimos cerca pero nunca tuvimos la posibilidad verdadera de poder llegar a poder conseguir una medalla o subirlo al podio y bueno en Tokio se nos dio la posibilidad y la aprovechamos obviamente que jugamos contra grandísimos equipos con Brasil con Rusia con Francia hemos sido competitivos hemos digamos nos transformamos de un equipo chico en equipo grande para poder ganarnos de ese respeto que tanto uno quiere a veces cuando uno juega no se da cuenta lo que representa no solamente para el equipo sino para la gente que viene para atrás y que un país como Argentina donde el volei no es tan popular y que tenemos tantas dificultades como la puede tener Puerto Rico como la puede tener Dominicana u otras selecciones estar ahí en el punto más alto del volei mundial en un juego olímpico en pandemia con todas las cosas negativas que pasaban en el mundo yo me siento muy afortunado para poder por haber sido privilegiado de poder haber vivido ese momento y bueno nada obviamente que para Argentina fue un antiguón después eso seguro ¿Fue ese el partido más importante de tu carrera? No creo que fue una de las tantas oportunidades que he tenido y fue una de las pocas oportunidades que he aprovechado seguramente porque yo creo que uno no llega a ese partido sin haber tenido un curso de de tantas victorias y derrotas que te hacen crecer y te hacen entender que que las oportunidades hay que aprovecharla y que si uno lo aprovecha después se arrepiente y nosotros creo que nos dimos cuesta ya puede perder un par de partidos en las olimpiadas importantes de que podíamos estar ahí para poder conseguirlo y cuando se nos dio la chance sufriendo o no sufriendo la aprovechamos y bueno puede haber sido que Brasil no haya ganado también porque tenía un gran equipo y jugaba muy bien pero creo que que fuimos justo vencedores porque la que hicimos tanto como ella y bueno se definió en dos pelotas durante dos horas y cuarenta de juego recuerdo haber visto el partido y disfrutármelo bueno ahora mencionabas que que hoy se celebran los dos años de de este momento y recuerdo haber visto el partido y obviamente algo que distingue o que por lo menos a ese grupo de Argentina distinguía era la cohesión se estaba jugando bastante el juego en conjunto en donde no no necesariamente habían unos nombres tan grandes pero sin embargo todo el mundo estaba aportando lo que tenía que aportar para esa victoria que me puede hablar sobre ese grupo con especial era bueno creo que cuando un grupo entiende que necesitamos de todo al máximo para poner al servicio el equipo y hacer el como dicen ahora el crowdfunding digamos dentro de de un mismo grupo eh todos estamos llamados a dar el máximo y tratar de poner toda nuestra energía en ese momento en esas dos horas de partido en esas dos horas de entrenamiento en la preparación y todos entendimos que para mucho era la última Olimpiada Sebas Solés se retiraba después de esa Olimpiada posiblemente yo hubiese parado porque ya eran muchos años Facundo también lo mismo y bueno queríamos irnos sin dejar de haber de intentarlo digamos al máximo era todo o nada y bueno pudimos eh compartir y y también eh demostrar a nuestro propio compañero que iba en serio y bueno todos nos siguieron desde el primero al último desde el médico quinesiólogo el staff todos los que fueron eh sabían para dónde íbamos y dónde queríamos llegar y bueno fue un empuje continuo desde del día a día 90 días encerrados BNL en Chervia nos quedamos en Europa para entrenar porque queríamos cumplir este sueño no volver a Argentina sin ver familia sin nada y bueno nos dio el premio más grande y creo que eso nos demostró que como grupo fuimos un gran grupo hemos tenido muchas muchos altos y bajos pero a la hora de jugar siempre estuvimos ahí al pie del cañón para competir al máximo contra todos y bueno tratar de tener esas pequeñas oportunidades que te dan eh la posibilidad de llegar ahí arriba eh tu carrera no solamente con la selección argentina sino también tu carrera profesional ha sido eh bastante extensa y con muchos logros vamos a hablar un poquito de profesionalismo eh una vez a qué edad comienzas tu primer eh contrato profesional y luego cómo se va desarrollando la movida hasta llegar al al voleibol italiano que fue bastante rápido entiendo yo para ti si yo llegué primero al voleibol italiano y después al voleibol argentino eh yo hice dos años en Argentina en equipos yo estaba en el equipo de Bolívar conocido eh yo era de las inferiores del equipo de Bolívar y me prestaron a dos clubes diferentes uno en A2 un año y otro después aún recién ascendido en A1 eh después de eso entro a la selección mayor 2006 y me voy y me llama el equipo de Velasco en Montiquiar en el 2007 y me fui a Italia el primer contrato profesional fue en Italia a los 17 años eh después volví a Argentina a jugar un año eh y de ahí ya me fui siempre para para Europa si me fui hice Latina 2009 2008 perdón 2009 Rusia y después siempre de 2010 al 2000 a hoy hice 13 14 van a ser 14 campañas ininterrumpidas en Italia Julio Velasco hablame un poquito sobre la influencia de Julio Velasco en la carrera de Luciano yo no tuve tanta influencia con él porque no lo viví mucho lo vi solo en selección yo ya estaba ya era grande cuando lo lo conocí digamos al principio fue mucho porque él me llevó a primer Italia y me formó digamos me dio a entender que podía hacer muchas cosas me dio la posibilidad de jugar y la verdad que desde eso siempre fue desde ese punto de vista fue increíble pero después bueno yo no lo volví a ver por 10-12 años y tuvimos la suerte de compartir la selección argentina después en el 2015 cuando él volvió compartimos unas olimpiadas compartimos BNL salimos campeones panamericanos fue para nosotros fue muy importante pero bueno terminó muy rápido entonces no no tuve el privilegio de poder seguir colaborando y trabajando así que bueno como todo en esto siempre hay un principio y un final y bueno ahora después de ahí no compartimos más siempre fuimos adversarios y bueno ahora se pasó el femenino así que no creo que volvamos a jugar de vuelta ¿qué qué cosas entiendes que hacen un buen armador que hacen un buen colocador que lo hace destacarse por encima del resto de los de los colocadores ¿cuál es la diferencia entre un colocador promedio o un armador promedio y uno excelente que sobresale? bueno sinceramente no sabría responderlo pero sí que yo creo que un armador solo para ser el armador debería tener tres cosas paciencia mucho autocontrol y ser preciso después de eso hay diferentes formas de armar diferentes formas de golpear la pelota diferentes formas de pensar y de ver el voley entonces después en base a lo que cada uno ve lo que cada uno juega lo que cada uno siente eso va a decidir después si puede ser un buen armador un armador medio o un armador normal porque al final somos todos diferentes todos tocamos la pelota diferente todos armamos de modo diferente todos tenemos técnicas diferentes y todos vivimos el voley de forma diferente entonces para ser un armador excelente o un armador normal yo creo que va a depender mucho de cada uno cómo interpreta el voley y cómo lo quiera jugar Hablando un poquito del Lube y obviamente también tenemos que hablar sobre los latinos en Italia tuviste la oportunidad de jugar con un puertorriqueño en el equipo esta pasada temporada ya en Italia habla un poquito de Gaby García y habla un poquito sobre lo que has visto de él y el desarrollo que has visto de Gaby Bueno, yo a Gaby lo quiero mucho son muy amigos de Gaby lo vi ahora en California para mí Gaby es un talento lástima que no tuvo tanta posibilidad de jugar porque yo creo que es un jugador que necesita jugar necesita estar en cancha no es un jugador para ser suplente porque porque él es un competidor nato y nada tiene muy buenas condiciones tiene de todo para hacer un grandísimo puesto y ojalá que este año ahí en Padova pueda aprovechar la oportunidad porque va a ser un jugador clave dentro de digamos del orgánico la verdad que tuve mucha suerte de poder compartir con muchos jugadores latinos y ya sé cómo piensan ya sé cómo ven el gol ya sé cómo juegan y y me siento muy afortunado de haber compartido con ellos porque también nacen la vida más fácil poder hablar español poder compartir nuestras mismas culturas y eso hace que dentro de un equipo en un país diferente sea también más fácil para el otro que viene sobre todo Gaby que vino de hace poco desde una estructura y un mundo muy diferente como es el college en Estados Unidos así que tuvo un proceso de adaptación bueno pero yo creo que bueno hubiese necesitado seguramente más espacios a la hora de jugar claro y también este año se estrenó allá Clifton Lawrence que estuvo que estaba compitiendo por la selección de Puerto Rico y pues obviamente Clifton un jugador de apenas 20 años cumplió ya y que también con unas cualidades 6 pies 9 pulgadas y un salto impresionante pero con una situación similar a la de a la de Gaby en donde está de suplente en el en el equipo donde estaba ¿tuviste la oportunidad de compartir también con Clifton o jugar en contra? yo solo lo vi de adversario pero un par de veces habíamos hablado con Gaby yo le dije que que fue a hacer a Italia si no juega yo todavía no entiendo cuando toman esas decisiones de por solo por querer porque es Italia y todo pero cuando sos joven tenés que jugar no hay otra forma de aprender sino jugando nadie por más de que entrenes los 365 días al año si vos no jugás y no tenés constancia en el juego nunca vas a poder desarrollar todo lo que vos aprendiste en una cancha que al final es donde cuenta es por lo que te pagan y por lo que tu carrera va a ser o buena o no buena entonces muchas veces hablando con él con algunos cubanos tipo Cárdenas que fue a Perulla de suplente cuando había jugado una buena campaña en Francia son cosas que bueno obviamente cada uno toma sus propias decisiones yo tengo una división totalmente diferente por una experiencia mía personal pero bueno cada uno decide lo que cree que es mejor y está perfecto una lástima que un jugador como él con ese talento no haya aprovechado otras opciones para ir a jugar porque él es el jugador importante ahora en la selección nacional y y no ha jugado mucho entonces es muy difícil también a veces ser digamos mantener esas expectativas altas que muchos tienen sobre él pero bueno yo creo que este año va a ir a jugar ojalá que tenga la posibilidad de jugar espero y si no bueno aprenderá de otra forma digamos claro vamos a hablar un poquito para cerrar de lo que pasa fuera de las canchas ¿en qué invierte tiempo Luciano de Checo cuando no está en la cancha? en dormir en estar con el perro y nada tratar de hacer cosas que uno normalmente no puede trato de estar mucho en mi casa me gusta mucho mirar televisión hacer televisión juego a la Playstation de vez en cuando con algunos compañeros pero normalmente estoy bastante tranquilo no estoy tan movido no salgo mucho voy a comer de vez en cuando me gusta relajarme porque meto mucha cabeza y mucho mucho físico a la hora de entrenar y de jugar entonces hay veces que me debilito mucho y necesito recargar energías pero sin hacer tantas cosas pero si soy uno que le gusta estar mucho en casa cuando no estás en temporada de clubes ¿cómo te mantienes? ¿tratas de descansar completo? en la selección no hay espacio si me tomo normalmente tengo una o dos semanas libre y trato de no hacer nada trato de cancelar todo e irme a una playa o a un lugar tranquilo sin hacer mucho pero después de una o dos semanas ya me aburro y necesito volver a empezar porque si no después me cuesta me cuesta horrores dentro de eso le das en el off-season lo que llamamos la temporada muerta ¿trabajas más en el físico o en la técnica? en nada no hago nada nada cero si es off-season es cero hago todo lo que no haría normalmente o sea nada no hago nada camino a pesar de caminar obviamente no pero no no hago peso no hago nada si es vacaciones para mí las vacaciones son vacaciones si es si son vacaciones pero obviamente te estás preparando para algo si hago el híbrido de bueno me voy a una playa pero me entreno voy a físico hago bicicleta hago pesas y busco un lugar que tenga todas las condiciones para jugar a hacerlo pero si yo digo que son vacaciones porque a jugar falta mucho o tengo justo tiempo para hacer nada no hago nada trato de de librarme de todo de sacar todo y siempre normalmente los días los días después de terminar de jugar me siento mal o tengo fiebre o tengo mal de panza porque dice como que tiras todo pero después de ahí trato de de no hacer nada porque no no me da la cabeza ni el físico para para nada después de de esta última temporada ahora con el Lube estás en contrato todavía renove tres años más renove tres años más ¿cuáles son las metas deportivas que tiene Luciano para los próximos las próximas temporadas? Bueno primero que nada tratar de clasificar a París con la selección segundo ¿tienes Panamericanos este año? Tenemos Preolímpicos este año en China y y en el club tratar de siempre aportar viste uno está llamado digamos a hacer lo suyo tratar de meter todo como yo digo la carne sobre el asador y y dar el máximo para ayudar al equipo a conseguir títulos a conseguir partidos a conseguir copas y tratar de siempre dejarlo lo más alto posible la presión es para eso tenemos todo como para siempre estar ahí arriba porque es un club muy ambicioso con muchas ganas de siempre estar poner el nombre del club y el nombre del sponsor lo más alto y bueno todos los que son llamados a jugar en Lube tienen el mismo objetivo que llegar al último día ese último día tratar de consagrarse y si no se puede hay que llegar siempre hasta arriba de todo y dejar siempre el club más alto y bueno esos son mis objetivos para estos años porque al final todo lo otro ya hemos llegado a ganarlo nos faltaría tratar de conseguir llegar a una final de Champions que siempre cada vez más difícil pero bueno siempre hasta ahora en estos últimos años hemos tratado de poner el club donde se merece y bueno hemos tenido la suerte de hacerlo dos veces seguidas este año bueno perdimos la final pero bueno tres años consecutivos en final con un equipo en reconstrucción así que nada tratar siempre de aportar y que sean mis últimos años lo mejor posible Luciano yo creo que todo el mundo cuando habla contigo habla sobre las jugadas arriesgadas de fantasía que que se ven en los reels allá en Instagram que lo ponen en YouTube honestamente ¿cuántas repeticiones haces de esas de esas colocaciones o practicas luego de la luego del entrenamiento regular ¿le das repeticiones para poder tener esa precisión en esa jugada? todo lo que hago lo pruebo antes nunca improviso nada ¿y crees que esa es la clave para el éxito? no la clave la clave es tener tanta confianza en uno mismo y hacerlas después puede salir mal pero a mí me sale natural y hay veces que tengo suerte que me sale bien hay veces que me sale mal lástima que las que me salen mal en YouTube no las ponen pero me han salido muchas mal pero es toda una herramienta para ayudar al equipo y ayudar a mis compañeros para ganar el punto entonces si tengo la la posibilidad de hacerla en un momento que no estoy cómodo o en alguna situación complicada para ayudar a un compañero para solucionar un problema lo hago no tengo problema y trato obviamente de buscar siempre la mejor opción para lograr el punto a veces sale bien otra vez sale menos bien otra vez ya no sale pero no por eso no voy a seguir intentando si hoy fuera el último el último partido tuyo te retirarías satisfecho con lo que has logrado en tu carrera si creo que logré mucho más de lo que lo que pedí pensar te quedó algo que hubieses querido hacer y no no hubieses no has logrado todavía no porque por más de que no haya ganado nada creo que fui el mejor Luciano que pude ser y intenté de todo para para ser lo mejor dentro de mis posibilidades para ayudar a mis equipos y y nada me iría contento en mi casa tranquilo porque salí de una pequeña ciudad en Santa Fe donde el volei no era ni siquiera popular y llegué a donde llegué así que yo ya gané después todo lo otro es es historia seguro Luciano antes de despedirnos me gustaría que le dejaras un mensaje a Latinoamérica este este podcast no lo ven solamente gente de Puerto Rico hay mucha gente de Puerto Rico que lo ve pero también hay gente de Colombia de México de República Dominicana Estados Unidos que ve este que ve este este contenido déjale un mensaje a todos esos jóvenes que están comenzando en el deporte o que aspiran a llegar al voleibol universitario o al voleibol profesional cuál es la experiencia de Luciano de Checo y qué tiene que decirle Luciano a los jóvenes bueno primero que nada que respeten el tiempo que los entrenadores les dan la única forma de respetarlo es esa hora hora y media que entrenen que lo hagan con el mayor esfuerzo posible y dedicación porque ese entrenador que le está enseñando un deporte también tiene familia tiene hijos y tiene cosas por hacer y te está tomando su tiempo importante para vos enseñarte algo que puede ser muy bello en el futuro que persigan sus sueños y que se diviertan después todo lo que venga además es de como digo yo es de yapa es un plus y y hay que saber vivirlo y saber entenderlo super quiero agradecerte una vez más no gracias a vos por el tiempo me ha encantado la conversación este entre ambos creo que hay muchas muchas cosas que los muchachos que estén viendo esta entrevista se van a disfrutar y que van a aprender sobre todo porque yo sé que eres un modelo a seguir de muchos de los jugadores que vienen subiendo de toda Latinoamérica todos quieren todos los colocadores quieren ser como Luciano de Checo así que yo pienso que que esta historia tu historia tus logros van a influenciar a que muchos chicos puedan tomar conciencia de lo que de lo que tienen que sacrificar para poder llegar hasta el punto donde tú estás son muchos los sacrificios que que tienen que hacer verá para poder llegar hasta ese punto y y yo creo que no es justo hablar solamente sobre el reconocimiento final sin hablar sobre el proceso así que te quiero agradecer por tu tiempo gracias por sacar este este tiempo para nosotros gracias por sacar el tiempo para IQ Volleyball TV a toda esa gente que siempre está conectado con nosotros les quiero agradecer por su sintonía recuerden pasar por IQ Volleyball TV en Facebook en Instagram y suscribirse a nuestro canal de YouTube donde va a seguir viendo entrevistas como esta quien será el próximo bueno a lo mejor vamos a tener que escribirle a Robertlandia a ver si si se puede conectar algún día con nosotros yo sé que él no me va a decir que no así que si no nos quieres ver y nos quieres escuchar de camino al trabajo puedes entrar en Spotify en la neurona del Volleyball y escucharnos de camino a tu trabajo o de camino a tu casa de regreso del trabajo así que ha sido un placer tenernos tenerle hoy a Luciano muchas gracias y usted no se vaya suave no se vaya